Música La mano rosada, sus perezas ganó y ya no tocaba la mente para nada La reina brinda su vez, mientras tú vacabas ¡A ver conmigo! Rotando el cielo, te enseñó a olvidar el vértigo Rotando el cielo, te enseñó a olvidar el vértigo Rotando el cielo, ¡oh, oh, 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 oh! Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, la adrenalina sube, mientras tú bajas. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, nadie dispara, nadie dispara, nadie dispara, nadie dispara. Ya no rotabas las piernas de la gloria, no chocabas, nadie dispara, nadie dispara.